¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, qué linda la palabra de Dios. Jesús en su amor, en su misericordia, en llevarnos al cielo, nos sigue enseñando a ser sus discípulos. Sabiendo que ese es el camino al cielo, ser cristiano, ser discípulo de Cristo, eso es ser cristiano. A veces dicen, bueno, creer en Cristo, bueno, eso no me hace cristiano. Cristiano me hace realmente ser su discípulo, el seguirlo, el imitarlo, el querer agradarle. Y el mismo me dice aquí que el discípulo no es mayor que su maestro, ¿no es verdad? Él nos quiere ir perfeccionando. Al contrario, nosotros como discípulos tenemos que hacer como una prolongación de ese maestro. Anunciarlo a él, imitarlo a él, reflejarlo a él. Él nos pide eso, que seamos justamente sal y luz de este mundo, ¿no es verdad? No solo buscar nuestra santidad, sino la santificación de todos aquellos que nos rodean. Y esa es la función nuestra, la misión nuestra en este mundo, ser otros cristos en este mundo. Y justamente, tanto al principio, en el libro de Ben Sirah, el eclesiástico, y al finalizar también el evangelio de hoy, nos dice que la boca habla de la abundancia del corazón, por el hablar. ¿Qué quiere decir? Que tengo que saber hablar. Bueno, no, no es eso lo que se me dice. ¿Qué tengo que esperar de afuera? Lo que tengo que decir, tampoco es eso. La boca habla de la abundancia de lo que tiene el corazón. Y es eso donde Jesús me pide que lo deje entrar. Porque a veces me esmero que no se me note cómo soy. Tengo tales defectos, tales maldades, pero bueno, me hago el esfuerzo para que no se me vea, que no se me note. No, lo que Jesús me invita es a dejarme purificar, estar unido a él. Así mi boca habla de él, ¿no es verdad? Del amor de Dios. Somos anunciadores, somos los profetas de este tiempo, somos nosotros, los cristianos de hoy. Y me habla de dos cegueras acá. Por una parábola, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? No, obviamente. ¿No caer a los dos en un pozo? Claro que sí. Y me habla de que él es la luz de este mundo. Yo soy la luz del mundo, dice, quien habla lejos de mí, anda en tinieblas. Y si anda en tinieblas, me caigo, me tropiezo, me ensucio, me lastimo. Entonces la invitación es eso, a estar unidos a él, muy unidos a él, que es la luz del mundo. Y dejarme iluminar por él, así puedo llevar a otros. Y después me habla de otra ceguera, que a veces me doy menos cuenta, que es tener una viga en mi ojo, pero estar mirando la paja en el ojo ajeno. Y es cuando me creo que tengo la sabiduría de Dios. Y puedo corregir a otros, y puedo estar indicando con el dedo aquellos defectos que tienen. Pero bueno, y los míos, y mis defectos, y me doy cuenta la viga que tengo en el mío. Me creo muy sabio. Entonces, Señor, que vea, ¿qué quiere que hagas por ti? Que vea, Señor. Y eso es sacarme la viga del ojo, es lo que Jesús me pide. Que me deje sacar, que me deje ayudar a sacarle esa viga, y así puedo ayudar a los demás, teniendo la luz de Cristo. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Entonces, es eso, dejarme regar, dejarme abonar, dejarme podar, para que mi árbol, para que mi vida, para que mi ser, dé frutos buenos. Y por los frutos se reconoce. Entonces, es eso, hermanos. Tenemos hoy una misión tan linda en este mundo, que parece que está tan complicado, que todo está mal, que todo se desmorona. Nada, tenemos que dar frutos. ¿Por qué? Al estar unido al Maestro. Y es eso lo que Él nos pide, que me deje guiar por Él. Y la recompensa, wow, es ser feliz acá en esta tierra. Y me dice Pablo, en esa carta a los corintios, que la muerte fue vencida, que nos espera la resurrección, que nos espera la gloria de Dios, y para siempre espera esa gloria de Dios. Para siempre vivir en Él. ¿Dónde está muerte? Tu victoria. ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. No, la muerte fue muerta. Cristo la mató en la cruz. Y ahora este miércoles, que empezamos el tiempo de cuarema, ese tiempo de preparación, miércoles de ceniza, nos empezamos a preparar, a acompañar a Jesucristo, en su pasión y en su muerte, para después resucitar con Él en la Pascua. Hermanos queridos, pidamos entonces esta gracia de ser humildes, de ser sencillos, de querer ser sal y luz de este mundo, elevadura en la masa, y anunciar a Cristo, anunciar a Él, mostrar el camino a nuestro Maestro, que es el camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno va al Padre, si no es por mí, no dice Jesús. Y somos nosotros, los profetas de este siglo, aquí en este tiempo, en nuestro Uruguay, que tenemos que anunciar el amor de Dios. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Salud. Adiós. Gracias por ver el video.